No hay religión más elevada que la verdad. Bienvenidos a un nuevo programa de compañeros de camino. Acabáis de oír la voz de mi compañera Nancy del Valle Nieto, dando vida a la primera compañera de camino de este programa. Hoy presentamos a Elena Petrovna Bonhan. Muchos la conocéis por Madame Blavatsky. Antes de empezar, como siempre, quiero agradecer el tremendo trabajo que ha hecho mi compañera Nancy del Valle Nieto, responsable del 100% del guión del programa de hoy, y las colaboraciones a las voces de nuestros compañeros y amigos, Jorge Rodríguez, Simón Garmentia y Ángela Escalante. Sí, hoy nos hemos vuelto locos, no hemos reparado en medios. A todos ellos, gracias por vuestra colaboración. Elena Petrovna Bonhan, a quien conocemos como Madame Blavatsky. Nace Sietemesina en Ucrania, el 12 de agosto de 1831 a la 1 y 42 minutos, o de acuerdo con el calendario ortodoxo ahora en uso, en la noche entre el 30 y el 31 de julio. Una mujer, ciertamente impresionante, librepensadora, audaz, curiosa, mística, son numerosos los adjetivos que podemos adjudicarle debido a su gran personalidad y a la misión que le había sido encomendaba por los Mahatmas de quienes hablaremos después. Blavatsky rompió con todos y cada uno de los paradigmas de su época. Elena Blavatsky era hija de Peter Bonhan, un coronel de origen alemán establecido en Rusia y de Elena de Fedeyev, novelista proveniente de una familia de la nobleza rusa. Tras la prematura muerte de su madre en 1842, fue criada por sus abuelos maternos, donde aprendió a tocar el piano y tuvo la educación correspondiente a las niñas de la nobleza a la que Elena pertenecía. A su vez, el abuelo, iniciado en la masonería, fue un destacado académico de las disciplinas ocultas y poseía una vasta biblioteca de obras raras sobre magia, alquimia y ciencias ocultas en general. A tal propósito, Elena escribió Elena era una niña excepcional y ya a una edad temprana, era consciente de ser diferente a los que la rodeaban. La posesión de ciertos poderes psíquicos desconcertaba a su familia y amigos. Como anécdota, podemos contar que en el día de su bautizo ardió la casulla del Pope, es decir, el sacerdote ortodoxo, el que la estaba bautizando, y esto fue considerado como un presagio de la vida tumultuosa que ciertamente la esperaba. Puntualicemos algo que nos parece muy relevante. Durante su niñez, había visto frecuentemente cerca de ella una forma astral, que siempre parecía venir a salvarla en los momentos de peligro justo en el momento crítico, como por ejemplo, cuando Elena tenía 14 años y estaba montando a caballo. Aclaremos que no lo hacía como las señoritas de su época que montaban de lado, sino que ella era una consumada jinete que montaba horcajada sobre el animal. En un momento dado, y no sabemos debido a qué, el caballo la lanzó por los aires, y cuando el terrible golpe ya era inevitable, esa figura vino en su auxilio y no pasó absolutamente nada. Elena se acostumbró a ver esta forma astral como un ángel de la guarda y sintió que estaba bajo su cuidado y guía. Al mismo tiempo, era intolerante hacia cualquier autoridad, y además era profundamente sensible. Dotada en muchos campos, en el lingüístico, en el musical, de hecho era una talentosa pianista, en lo artístico, también era una impávida jinete y siempre estaba en estrecho contacto con la naturaleza. En su juventud, Elena sentía que estaba destinada a una vida de servicio y era consciente de poseer una guía y una protección especial. Cuando tenía casi 18 años, se casa con Nificor von Blavatsky, un hombre mucho mayor que ella. Este matrimonio duró solo tres meses y según Elena, nunca se consumó. Al abandonar la casa de su marido, ella se escapa al extranjero pues no quiere volver a casa de sus abuelos porque teme que la envíen nuevamente con su marido. En este periodo, viaja por Egipto, Grecia y Turquía con la ayuda económica de su padre que siempre la apoyó. A pesar de la separación y la huida de casa de su marido, Elena se hace llamar Madame Blavatsky, quizá como homenaje o reconocimiento al hombre con quien no pudo convivir, pero que aunque fuese a su pesar, le dio la posibilidad de desarrollarse y vivir su vida como ella la entendía. En el verano de 1851, Elena fue a Londres con su padre, el coronel Ponhan, y el hecho que sigue es muy significativo y marca el camino de esta increíble mujer. Un día que estaba paseando, para su gran asombro, vio a un alto hindú en la calle con algunos príncipes indios. Ella inmediatamente lo reconoció como la misma persona que había visto en el astral. La figura que la acompañaba desde niña, la que había impedido su accidente cuando montaba a caballo, la que estaba allí en cada momento crítico de su existencia, etc. Su primer impulso fue el de correr a hablar con él, pero él le hizo un ademán para que no se moviera de donde estaba y ella se quedó embobada mientras ellos pasaban. Al día siguiente fue a pasear a Hyde Park para estar sola y pensar libremente sobre su extraordinaria aventura. Mirando hacia arriba, vio la misma forma aproximándose hacia ella y entonces su maestro, que era el Mahatma Moria, un iniciado oriental originario de Raiput, le dijo que había venido a Londres con los príncipes indios en una misión importante y que estaba deseoso de encontrarla personalmente ya que él requería de su cooperación en un trabajo que estaba a punto de emprender. Él le dijo entonces cómo iba a ser formada la sociedad teosófica y que quería que ella fuese la fundadora. Le dio una breve visión de los problemas que tendría que afrontar y también le dijo que tendría que pasar tres años en el Tíbet a fin de prepararla para tan importante tarea. Después de tres días de seria de liberación y de consulta con su padre, Blavatsky decidió aceptar la oferta que le hiciese su maestro. ¿Por qué Elena Blavatsky fue la elegida? La respuesta está en una de las cartas del maestro Kuthumi publicadas en el libro de Alfred Persis Sine, Cartas de los Mahatmas. Aquí aclaramos que el nexo entre los maestros y el autor de este libro fue precisamente Madame Blavatsky. En la carta 26 es el maestro Kuthumi el que le dice Este estado de ella, los defectos de su personalidad, está íntimamente conectado con su entrenamiento junto en el Tíbet y se debe al hecho de que fue enviada sola al mundo para preparar gradualmente el camino para otros. Después de casi un siglo de búsqueda infructuosa, nuestros jefes tuvieron que aprovechar la única oportunidad que tuvieron de enviar un cuerpo europeo, el suelo europeo, que sirviese de eslabón conector entre este país y el nuestro. Carta Mahatma 26, página 203 Aquí entonces comienza otra serie de viajes de Madame Blavatsky. En el mismo año del encuentro con el maestro Morya, en 1851, Elena comienza una serie de viajes que abarca Canadá, Estados Unidos, México, América del Sur y las Indias Occidentales, Ciudad del Cabo y Ceilán y la India, desde donde intentó entrar en el Tíbet, pero su primer intento falló y tuvo que volver a Inglaterra. Luego viajó nuevamente a América, siempre siguiendo instrucciones de sus maestros. Y finalmente partió de nuevo hacia la India y en este viaje sí consiguió entrar en el Tíbet a través del Kashmir y el Ladakh. Y ahí comienza su entrenamiento con los maestros. En 1858 comienza otro periodo de viajes por Francia, Alemania y Rusia. Elena viaja durante 5 años por el Cáucaso, donde tiene toda clase de experiencias y crisis de tipo sobrenatural. Pero esto, según sus propias palabras, sirvió para obtener el pleno dominio de sus energías psíquicas. Luego regresa al Tíbet, donde continúa su entrenamiento con los maestros. Esta vez Elena se aloja en casa del maestro Kudjumi. Durante su estancia en el Tíbet, tuvo acceso a uno de los libros más misteriosos de los que se tiene conocimiento, el libro de Xi'an. Las estancias del Xi'an o el libro de Xi'an es el libro más antiguo del mundo. Por su descripción y contenido, se cree que el libro es de una época en la que el ser humano todavía no habitaba la Tierra. Probablemente proviene del espacio o fue forjado por seres mitológicos como dioses o divinidades. La primera persona que tuvo el libro en sus manos fue Madame Blavatsky y en este libro se basa su obra La Doctrina Secreta. Las estancias del Xi'an, como libro en sí mismo, no posee textos, sino que es un libro místico lleno de objetos simbólicos cuyo significado sólo pueden apreciar personas con poderes psíquicos extremadamente altos, designados como elegidos para apreciar dicha obra. Hasta el día de hoy, Madame Blavatsky fue la única que pudo describir el significado de estos símbolos. En algunas partes del libro de Xi'an se menciona que en la Tierra hubo seres vivientes hace 18 millones de años y que estos seres, sin huesos, como si fueran de goma, vegetaban sin entendimiento ni inteligencia. Debieron de haberse creado a sí mismos por división. De este modo, ya a través de una larga evolución, debió de haber aparecido hace 4 millones de años una especie pacífica de seres que vivió un periodo de suave deleite en un mundo de sueños felices. Durante los 3 millones de años siguientes se desarrolló una raza de gigantes, de seres muy distintos. Los gigantes eran hermafroditas, según se dice en el Xi'an, y se fecundaban a sí mismos. Solo hace 700.000 años empezarían a hacer lo mismo que los animales, pero el resultado de aquellas nuevas fecundaciones serían horribles monstruos. Estos no se habían podido librar de la forma de creación de las bestias. Llegaron a depender de los animales y se embrutecieron cada vez más como estos. También en el libro se menciona que en el año 9564 a.C. se hundieron grandes franjas de tierra ante las actuales costas de Cuba y Florida. Posiblemente una de estas tierras sea la legendaria Atlántida. Es uno de los libros más temidos y escondidos por los ocultistas debido a su extraño e ignoto origen. A finales del siglo XVIII y en los albores del XIX, el astrónomo francés Bailey hace alusión a un libro llegado de la India, pero cuya procedencia era Venusina. En el siglo XX, Louis Jacques Elliott da al enigmático libro el nombre al que se hace referencia en esta parte. También este determina que aquellos que lo poseen sufren extraños accidentes por lo general fatales. Esto se encadena con lo ocurrido en el siguiente viaje de nuestra protagonista. A finales de 1870 regresó a Chipre y a Grecia. Embarcándose para Egipto, el barco en el que viajaba naufragó debido a una expresión de dinamita que llevaba como cargamento cerca de la isla de Spetsai el 4 de julio de 1871. Este accidente, del que sale Ilesa, plantea muchos interrogantes. Elena tenía enemigos en el Tíbet, entre quienes consideraban que el conocimiento al que había tenido acceso no le correspondía. Luego está el libro de Cian y su leyenda. Y finalmente, el simple hecho de estar en el lugar y en el momento equivocado. En el Cairo, formó lo que llamó la Sociedad del Espíritu, donde se propuso inicialmente fomentar los fenómenos espiritistas y mediúmnicos con el fin de introducir las enseñanzas del ocultismo. Pero pronto se decepciona con los participantes del grupo, ya que algunos simulaban ser médiums mientras que otros eran simplemente unos ególatras. El grupo no duró mucho tiempo y no alcanzó los objetivos iniciales. Vienen más viajes por Medio Oriente y Rusia, hasta que finalmente recibe instrucciones de sus maestros y viaja a París y luego a Nueva York, donde llega en julio de 1873. Elena tenía en esos momentos 42 años. En octubre de 1874, Madame Blavatsky conoce al coronel Henry Steele Olcott y a William Juan Jude, con quienes fundaría, además de algunas prominentes figuras de la época, el 7 de septiembre de 1875, una sociedad que decidieron llamar la Sociedad Teosófica, instituida para difundir las antiguas enseñanzas de la teosofía, es decir, la sabiduría concerniente a lo divino, que era la base espiritual de otros grandes movimientos del pasado como el neoplatonismo, el gnosticismo y las escuelas de misterio del mundo clásico. Al poco tiempo, Madame Blavatsky publica su primera gran obra, Isis sin velo, un libro que describe a grandes líneas la historia, el propósito y el desarrollo de las ciencias ocultas, la naturaleza y los orígenes de la magia, las raíces del cristianismo, los errores del dogmatismo cristiano y las falsas creencias de la ciencia ortodoxa contra el trasfondo de las enseñanzas secretas, que fluyen como un hilo dorado a través de los siglos pasados emergiendo de vez en cuando en diversos movimientos místicos de los últimos 2000 años. Aquí corresponde hablar sobre la ingente cantidad de información que aparece en los libros de Madame Blavatsky, ya que es materialmente imposible acceder a tal cantidad de documentación y también al conocimiento que aparece en ellos. Elena tenía acceso a la casa y de ahí provienen sus fuentes, tenía además la capacidad de materializar libros, documentos, etc., aunque esto le causaba un gran desgaste físico. Para este punto en particular vamos a citar al coronel Olcott, quien escribe en su diario recuerdo muy bien dos ocasiones en la que tuve la oportunidad de ojear duplicados de libros astrales que ella había citado y que se vio obligada a materializar debido a mi insistencia. Ella dijo Bien, no te muevas por un minuto y trataré de obtenerlos. Sus ojos adoptaron una mirada lejana y poco después ella apuntó hacia una esquina distante en la habitación a una repisa en donde había algunas curiosidades y con una voz hueca dijo Ahí. Y luego volvió a la normalidad. Ahí. Ahí. Ve y búscalos ahí. Me levanté, fui al rincón y encontré los dos volúmenes que quería, que yo sabía que no habían estado en la casa hasta ese preciso instante. Luego regresé los dos volúmenes al lugar en la repisa de donde los había tomado. Volví a sentarme en mi lugar y me puse a trabajar y cuando volteé de nuevo en esa dirección, un rato después los libros habían desaparecido. después de contar esta historia verdadera, los escépticos ignorantes son libres de dudar de mi cordura. Espero que les aproveche. En 1878, Madame Blackbasket y el coronel Olcott deciden establecerse en la India, donde la sociedad teosófica tuvo un rápido desarrollo y atrajo a algunas personas extraordinarias tanto en la India como en otros lugares. Aquí volvemos a mencionar a Sinet, pues fue en esta época cuando Madame Blavatsky lo pone en contacto con los maestros Moria y Kujumi y de la correspondencia pistolar entre ellos surge el libro Cartas de los Mahatmas. Las letras originales de los dos maestros se conservan en la British Library en Londres, donde se pueden ver previa concesión de un permiso especial expedido por el departamento de manuscritos raros. A partir de ahí, a Blavatsky se le dio la tarea de liberar la mente del hombre de la servidumbre en la que se encontraba en esa época oponiéndose al dogmatismo religioso, al materialismo científico y a la ignorancia de los espiritistas de entonces, lo que provocó que constantemente fuera difamada y calumniada. Tuvo que enfrentarse a ataques de todo tipo, desde misioneros cristianos que veían su labor perjudicada por las enseñanzas de la teosofía pasando por los dogmáticos del sistema intuista y lo que es peor de todo y lo que es peor de todo fue calumniada por miembros de la propia sociedad teosófica, quienes la acusaban de fraude en la producción de fenómenos paranormales. Hubo muchos ataques y esto generó gran polémica. Salieron defensores y detractores, tal como los hay en la actualidad, pero al final se demostró que las acusaciones eran falsas. Esto, igual, afectó mucho a su salud y unido al desgaste producido por las materializaciones que Elena provocaba para atraer la atención de la gente hacia la teosofía, tuvo como consecuencia que cayera gravemente enferma. Ella misma, constantemente, enfatizó en el hecho que no se trataban de milagros, sino de aplicaciones de las leyes del universo todavía no conocidas por la ciencia. Sin embargo, hay un alto precio a pagar. Estas materializaciones y demás fenómenos requieren un gran gasto de energía que consume vida. A Sinet le escribió Si tuvieses una idea de las dificultades o del modus operandi, nunca hubieses consentido estar en mi lugar y, sin embargo, nunca me rehusé a hacerlo. Carta Mahatma, 138, página 470. Y estas son las palabras del maestro Kutjumi al respecto. Es innegable que ella nos ha estado ayudando en muchos casos, a veces ahorrándonos tanto como dos tercios del poder usado. Y al reprenderla por esto, ya que a menudo no podemos evitar que lo haga, el extremo final de la línea contestaba que no lo necesitaba y que su único gozo era sernos de alguna utilidad. Y así procedió matándose a sí misma pulgada a pulgada dispuesta a dar por nuestro beneficio y gloria como ella pensó su sangre vital gota a gota. Carta Mahatma, 54, página 313. La acusación de fraude afectó a Helena gravemente, sobre todo porque la desconfianza había alcanzado al propio coronel Olcott, de quien podemos decir que no estuvo a la altura de las circunstancias debido principalmente a que su ego no le permitía considerarse a sí mismo como un discípulo de Madame Blavatsky sino como un igual. Este es un extracto de la última carta conocida del maestro Moria a Olcott. Tú la injurias sin razón. De principio a fin, tú nunca has entendido a Opásica ni tampoco las leyes a través de las cuales su vida aparente se ha hecho que trabajes desde que la conoces. Eres ingrato, injusto e incluso cruel. Tomas a Maya por la realidad y a la realidad por la ilusión. He dicho y no diré más y si no escuchas lo que te digo ahora tendré que darle la vuelta a Karma en otra dirección. Debemos apuntar que pasado el tiempo el coronel Olcott se arrepintió de su actitud y hacia el fin de su vida hablaba de Madame Blavatsky como su querida y vieja colega reconociendo lo injusto que había sido con ella. Debido a estas acusaciones Madame Blavatsky decidió marcharse de la India gravemente enferma y ya en Londres recibió un día la visita de uno de sus instructores tibetanos que le dieron según ella la opción siguiente o morir liberándose del cuerpo enfermo o continuar viva acabando la doctrina secreta. Según las propias palabras de Blavatsky Sí, el maestro estuvo aquí. Me dio a escoger que muriese y estuviese libre si yo quería o que podía vivir y terminar la doctrina secreta. Me dijo lo grandes que serían mis sufrimientos y los horribles momentos que me esperaban. Pero cuando pensé en todos esos estudiantes a los que me será permitido enseñarles algunas cuantas cosas y en la sociedad teosófica en general a la cual ya he dado la sangre de mi corazón acepté el sacrificio. El libro La doctrina secreta termina con las palabras Esta obra se dedica a todos los teósofos verdaderos. En los cuatro años posteriores a la publicación de la doctrina secreta Madame Blavatsky todavía escribió o dictó los siguientes libros La voz del silencio La clave de la teosofía Las instrucciones para la sección esotérica Las enseñanzas del grupo interno y numerosos artículos para diversas revistas. Elena Blavatsky muere el 8 de mayo de 1891 en Inglaterra. Sus restos fueron cremados en su rey. Por deseo del coronel Olcott este aniversario ha recibido el nombre del día del loto blanco. Por el bagaje cultural de sus escritos y enseñanzas su vida y el fuerte carácter su misión y el extraordinario psiquismo Elena Petrovna Blavatsky es destinada a ser reconocida a través del tiempo en todo su valor y originalidad como una sincera y gran divulgadora de los principios y del saber de la hermandad de los adeptos trans-Himalaya. Podemos concluir diciendo Podemos concluir diciendo de Elena Petrovna Blavatsky lo siguiente Una persona auténtica y sincera y totalmente al servicio de la unidad de la vida y de la hermandad universal sin distinción alguna. Madame Blavatsky ejerció notable influencia sobre personajes de su siglo y del siguiente líderes espirituales como Krishnamurti persona que cambiaron el mundo como Gandhi escritores políticos poetas librepensadores en fin es una larga lista de quienes bebieron de la fuente de la teosofía Robert E. Howard H.P. Lofkra Augusto César Santino Gabriela Mistral Alice Bailey Annie Wood Bessant Samael Aungweor Aleister Crowley Dion Fortune James Joyce Carl Jung Rudolf Steiner y otros entre quienes se encuentra también Adolf Hitler Himmler y Rudolf Hess estos últimos malinterpretando por supuesto la doctrina teosófica y para terminar la frase que caracteriza a Elena Petrona Blavatsky la misma que usamos al empezar este podcast y con la que nos despedimos soy Juanma Fernández y esto es Compañeros de Camino no hay religión más elevada que la verdad Quiero dar las gracias a los compositores de la música usada en este podcast a Raúl Fernández con sus temas Universe Dragón de Fuego y Heart compuestas exclusivamente para la comunidad internacional Dragón Rojo a Roger Subirana con su tema Between Worlds y a Sidney Poma con su tema D.A.N. Gracias por amenizarnos este podcast